...que se están llevando y es que saben que se tienen que acomodar para la curva de los 500, ya van a entrar, están dando la vuelta para llegar a la recta, es una recta, no tiene ningún desnivel, así que solamente los veloces van a intentar buscar el arribo, vamos a ver si el Movistar lo puede conseguir, ahí viene Sergio, Sergio Higuita, damas y caballeros, Sergio Higuita, está buscando la victoria que se le había escapado, vamos mostrico, Sergio Higuita, Sergio Higuita acaba de ganar la etapa, como no, Colombia se lleva la primera que estaba buscando desde hace mucho, a como le regresa el alma al cuerpo, a Sergio Higuita, que bonito verlo aquí delante de esta cabina de transmisión, ahora viene el resto del grupo que tiene una diferencia, que demostración de potencia, es que viene bien Sergio Higuita, y de aquí se va, como una navaja, a las pruebas de las clásicas de las arderas, Sergio acaba de ganar la quinta etapa de la... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!